Bueno, estamos aquí en el campo del José Antonio Fumero de Cabo Blanco, una vez ya finalizado este encuentro, este final del 33 Memorial Juan Pedro Delgado Delgado, estamos con el míster local del equipo del conjunto de club deportivo Ígara, con Mario García. Hola Mario, buenas noches, ¿qué tal? Bueno Mario, final del partido, primera semana de entrenamiento, victoria el viernes ante el Raquel Sarecidro, eran en apenas 4 o 5 entrenamientos, primer partido, y hoy la final ante un Busanada, bueno, de tercera un súper reforzado, un equipazo auténtico, 0-3 para el conjunto de Adonai, pero bueno, yo creo que es satisfecho con el equipo durante los 90 minutos, yo creo que a lo largo de este torneo. Pues sí, la verdad que sí, muy satisfecho, sobre todo con el trabajo de los chicos, ¿no? Después de 4 días de entrenamiento, el viernes tuvimos la primera toma, digamos, de partido contra el San Isidro, solo hemos descansado un día esta semana, que fue ayer sábado prácticamente, para jugar hoy domingo otra vez. Los chicos muy bien, el trabajo ha sido buenísimo, hoy es normal, te enfrentas a un equipo que las categorías están por algo, Busanada muy armado, con la base del año pasado, muy bien reforzado, un gran equipo que va a dar mucho que hablar en la tercera edición, y nosotros, pues ya te digo, primera semana, aparte de eso hay que añadirle que ellos llevan ya muchos más entrenamientos que nosotros, acumulados y eso se nota, ¿no?, en las piernas. Y ya te digo, contento con el grupo, contento con la actitud, sobre todo de los chicos, y nada, y a seguir trabajando, felicitar a Busanada, eso es lo primero, por ganar este torneo, que es tan memorial y tan importante para toda la gente de Cabo Blanco, pero yo creo que la gente, la afición en general, yo creo que está satisfecha con el trabajo que el equipo ha hecho. Bueno Mario, primera semana de entrenamiento, quedan los tres más para empezar un campeonato, que empieza primera semana de septiembre, Unigala, que afronta el campeonato Mario esta temporada, ¿con qué expectativas? Expectativas, expectativas como bien te dije ya en un momento, a ti y a tu compañero Pepe, que las expectativas son intentar dar un pasito más, el año pasado acabamos en sexta posición, yo creo que este año hemos causado algunas bajas que nos han hecho un poquito de daño, pero bueno, el equipo se ha reforzado bien también, estamos trabajando bien, ya te digo, la actitud, tampoco, te digo, los jugadores al final van y vienen, el club está por encima de todo, al final se notan los jugadores con calidad y nosotros hemos intentado suplir las bajas de los jugadores que se nos han ido. Y ya te digo, trabajar, trabajar, intentar llegar a una vez salga ya el calendario oficial. Esta semana creo. Esta semana, pues si sale esta semana y ya saber cómo va a ser la temporada, contra quién nos vamos a enfrentar y nada, y acumular, acumular ahora, descansar bien, recuperar a todos los jugadores y a seguir trabajando. Mario, perfecto, nada, nos emplazamos ya para el inicio del campeonato, deseaerte muchísima suerte, no solo mía, sino Deportivo.es, porque va a ser una temporada muy bonita, muy interesante, disputadísima y vamos a ver en qué gara nos encontramos esta temporada. Bueno, esperemos ser, como dices tú, como has comentado también en alguna ocasión, un poquito, intentar por lo menos ser más regulares que lo que fuimos la temporada pasada para poder estar en los puestos altos de la clasificación. Esa es la idea. Gracias, Mario. De nada.